Pedagogía 2023, la superación profesional de los docentes en la educación técnica y profesional, retos y perspectivas. Autora, máster en ciencias, María del Pilar Reyes Herrera. Un desafío de estos tiempos es la búsqueda de vías que permitan en la educación técnica y profesional, ETP, perfeccionar el proceso de superación profesional. El presente trabajo responde a la necesidad de elevar esta preparación de manera que se propicien las condiciones para la formación permanente de los graduados universitarios, lo que conduce a numerosos especialistas a la búsqueda de formas novedosas de superación de los docentes para lograr la enseñanza que se aspira. En este trabajo se exponen consideraciones teóricas acerca del proceso de superación profesional técnica de estos profesionales, desde el estudio y valoración de bibliografías relacionadas con el tema, que pueden contribuir al diseño de nuevas estrategias de superación a partir de las tendencias existentes en el ámbito nacional. Entender la necesidad de superación profesional para potenciar el desarrollo permanente del profesional es uno de los retos de los profesores de la educación técnica y profesional, pero también el avance de las empresas de producción y servicios. Concebir una superación con estas exigencias presupone la articulación de las posiciones teóricas y la práctica, condiciones para elaborar e implementar una propuesta preliminar basada en conferencias especializadas, el reciclaje, la especialización, las asesorías y los encuentros científicos. Todo esto conlleva a demostrar que esta superación profesional promueve los cambios de concepciones teóricas y prácticas de los docentes. El sistema de superación que se propone supone además supone además un cambio al modificar la manera de concebir la superación de los docentes para el tratamiento del contenido y a la concepción del trabajo metodológico de manera general. Por otra parte, se amplía la participación de los docentes y se aprovechan las potencialidades que poseen para abordar con mayor calidad los contenidos en sus clases y se reconoce así el papel de la superación.